Por suerte tenemos tremendos invitados para abrir esta semana Porque mañana ellos debutan en el Teatro Coca-Cola City Claro que sí, es el debut mañana en la noche Primera función de Tacones a Brillar Un show impresionante, increíble De variedad, con baile, música, stand-up, plumas, brillos Tacones a Brillar, martes y miércoles en la noche en el Teatro Coca-Cola City Y aquí, sus protagonistas Un aplauso gigante, vamos a recibir a Marcelo, por favor Marcelo Álvarez Darwina Adelante, por favor El coño de la apeladora Marcelo Álvarez Y con su cuento la dejamos para el final Un aplauso gigante para Sofía, camarada ¿Qué pasó, por favor? A ver, tranquilo, hombre Tranquilo, para eso son rapidito, hombre Es que aquí se puede tirar piropos todo julio No, tranquilito, pues, señor Tranquilito, pues Ah, no me echenle el hacha al tiro Estamos recién... Comenzando Comenzando Marcelo Que nos visita hoy día con Marcelo Álvarez Pero que es, sin lugar a dudas Nicole Gutiér Que además ha brillado en The Switch Pero ha brillado en la noche chilena Desde hace mucho tiempo Te tienes ganado el número uno Número uno, número uno Hace mucho tiempo, Marcelo Y yo creo que tu show El Tacones a brillar También es un poquito eso, ¿no? La recopilación en emoción En experiencia El talento de tu carrera Impecable en Chile Muchas gracias Muchas gracias Si todo lo que dijiste Se reduce a una sola cosa Trabajo Mucho trabajo Y tener un buen equipo Y las ganas de hacer espectáculo Que es lo que me mueve, en realidad Así que por eso estoy feliz De volver a hacer Tacones a brillar Ahora en Teatro Coca-Cola City Y con este ramillete de artistas Que me acompaña Así que te digo la verdad Mi felicidad es plena Y absoluta Y la vamos a romper Estoy seguro Qué bueno Porque además la gente lo sigue todo Bueno, no viniste solo Trajiste a tu equipo de trabajo Y eso es muy importante, Sofía ¿Cómo estás, papi? Ay, quiero decirte que el negro El negro te asienta brutal Estás más delgado Estás como muy bien acompañado Me dijeron por ahí Podría con un Uruguay igual Sí Con Laurita Exacto Sí Bueno Buenas manos Se hace lo que se puede Estamos acá Divinos, divertidos Mañana Como lo decía recién Marcelo Debutamos en el magnífico Teatro Coca-Cola City Que quiero decir que estoy Súper contenta De estar en un lugar Tan cool Divertido Moderno Un lugar que merecía Nuestra revista Tacones a brillar Sabelo Es la quinta versión De reposición De esta obra Que Marcelo Hace muchos años Viene haciendo En compañía con Darkwing Rus Y un magnífico elenco Y es un magnífico Espectáculo Que tiene de todo humor Baile Canto Brilla y mucho más Sabelo Ah, pero mira Darwin, coreógrafo Conocido, bailarín Pero sobre todo Un tremendo emprendedor En este tipo De espectáculos Porque le gusta darle un toque Te gusta mucho La noche de corriente Un poco Te gusta Te gusta ese show Que Que generan las luces ¿No es cierto? Las plumas La onda El baile La coreografía Que es lo tuyo Buena Darwin Sí La verdad es que Para mí En esta quinta versión Que hacemos En Tacones a brillar Que partimos con Tacones Y algo más Hace cuatro años atrás ¿No? Sí, más o menos Yo se lo debo todo A Marcelo Porque Marcelo Es el impulsor mío Como maestro A que me guste El espectáculo En sí Fíjate que ayer Tuvimos una conversación Muy particular Muy particular Sobre lo mismo Sobre lo mismo Que nos damos cuenta De que Que los dos Somos un equipo Y estamos súper afiatados En que Quisimos Queremos Y queremos Seguir mostrando El arte De la noche De la bohemia De las plumas Del soñar Del viajar De que no No nos quedemos En cosas Pobres Sino que Que gastemos Las lucas que corresponden Que haya una escalera Que la BD tenga que bajar Que haya una cortina Que haya iluminación Que haya preocupación Que la gente se vista Para ir al teatro Que la gente disfrute Lo que estamos haciendo Una experiencia Una experiencia Yo creo que Tacones a brillar En esta versión Es una Como tú bien lo dices Es una experiencia Que tienen que vivirla Porque Desde Tacones Y algo más Hemos cambiado el elenco Bastante Apareció Sofía Que la conocimos En The Suite Que es gran personaje De Chile La Sabelo Que todos la odiaban Porque le pegaba a esta Se agarraba por la otra Se agarraba por no sé quién Pero ahora Es un personaje querido Porque aparte de ser Sofía Es Pablo Y Pablo Detrás de toda esta autopista Muscular Tallada Carizas Y lengüetazos A lo que voy yo A lo que voy yo Es que cada vez Yo creo que Nosotros como compañía Estamos recibiendo Buenos personajes Él es un actor Transformista Muy bueno A donde expone la danza No es muy típico Que un transformista Baile con técnica Y tenga Aparte tú lo veías así Así como es De patúa Para decir Tienes que ponerte En primera En segunda Le darme en relevé Y todo el asunto Es todo un juego Que tiene con nosotros Como elenco Pero a nosotros Nos encanta su personaje Estamos súper agradecidos De que esté con nosotros Y también hay Nuevas incorporaciones Como la Petra Que vuelve con nosotros Que es la Petra Pérez Que es un personaje De Chile Que es un gran drag queen Muy querido Está Pablo Ditriento Que también es argentino Está Ángel Dígana Barrete Que vuelve también Con nosotros En esta temporada Y un elenco De bailarines cubanos Chilenos Que la vamos a romper La verdad es que lo que Queremos hacer En esta temporada Es transformar tu teatro El Teatro Coca-Cola City A una sala de espectáculo Donde la gente Vaya a disfrutar Una hora y media De glamour De belleza De erotismo De mucho más La vedette muestra Básicamente lo que Marcelo La vedette se desnuda Aunque no lo crean La vedette se desnuda Un poquito lo que yo quiero resumir La vedette se desnuda Resumir un poco Lo que dicen los chicos Igual que está perfecto Porque eso es Yo quiero Contarte a vos Que este espectáculo Está dedicado Para todo tipo de público Puede ir cualquier persona Nadie se va a sentir ofendido Es un espectáculo Que está muy cuidado No solamente en la parte Del vestuario y la estética Sino también en el vocabulario Y en el humor que se maneja Entonces uno puede ir Hasta con un niño A ver el espectáculo Porque nadie se va a asombrar Absolutamente de nada Y eso es una cosa Muy importante Que hay que destacar Porque nosotros Hemos trabajado Durante mucho tiempo Para que eso se mantenga Y yo como director Del espectáculo No permito Que eso se sobrepase ¿Me entendés? Entonces hoy por hoy Tienes una abuelita De 90 años Igual que tenés un matrimonio Que va con su hijo Que tiene 12 Que entiende perfectamente Qué es lo que está viendo Y sabe que lo que tiene enfrente Es un actor Haciendo un personaje de mujer Y básicamente también Encerrar en Chile En este momento Tan importante Histórico De unión De inclusión De diversidad De unir un espectáculo Que pueda reunir A toda la familia Niños, medianos Adultos Y adultos mayores Donde no hay Una sola Mala palabra Muy importante Porque para nosotros El transformismo Es enaltecer a la mujer Es un espectáculo Varieté De cabaret De humor De brillo De glamour Es eso Es exquisitez Es delicadeza Me parece que Hay muchas propuestas En Chile Conocemos muchas colegas Que son humorísticas Que hacen otro tipo De propuestas de humor Pero nosotros No hacemos Algo popular Accesible Lo que hacemos Es al alcance De la gente Pero algo realmente Muy cuidado Pensado Con una gran inversión Con una gran predisposición Y con muchísimas horas De ensayos Para que la gente De Chile Tenga un espectáculo Aquí a nivel nacional De trayectoria O de nivel Del extranjero Oye Todos los martes Y miércoles Quiero decir a la gente Que todos los martes Y miércoles Va a estar Tacones a brillar Con este elenco Y muchos más Por supuesto En el teatro Coca-Cola City En Punto Ticket Están todas las Ya las invitaciones A la venta Las entradas A la venta Ustedes sí Le dijo que era Pablo Sí Sí Es que detrás de esto Querido Hay un no Pero que no parezca Pablo es el Alter ego De Sofía Camarán Es tu una catástica Sábelo Chicos Aunque no parezca ¿Cómo se cree que estoy soltera todavía? ¿Estás soltera? ¿Cómo puede ser el hombre chileno? Mira, mira Pero no se anima Muchos me dijeron Que van a venir a nuestra obra Y que nos van a esperar a la salida Los voy a esperar a todos Quiero que sepan Porque si una de las cosas Que le dije que sea Marcelo Para este espectáculo Es porque Por favor Julio César Me hace falta un caballero chileno ¿Qué le pasa a los hombres? Acá en este espectáculo Todo es un marido para Sabelo Hashtag Un marido para Sabelo Un marido para Sabelo Un marido para Sabelo Es muy alta Es muy alta El señor de la guitarra El de al medio Está 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 Ay, ¿por qué? Oye, yo lo conozco a él Él me conoce O sea, nos conocemos A ver A ver Este no me deja No, pero Expliquemos bien Yo empecé mi carrera Empecé mi carrera A los 19 años En TVN En el baile TVN Donde él era músico Del programa Y nos conocemos Ahí Por favor Hace 12 años Nos conocemos Gracias a Dios Qué lindo Qué lindo Un romance muy largo Gracias a Dios La aclaración Un 12 años Excelente cantante Pero fíjate Qué interesante Eso que está ocurriendo Con los hombres Y yo pienso Que este espectáculo Va a sumar Al inconsciente colectivo De la sociedad chilena Porque van a haber No solamente mujeres regias Estupendas Espectaculares Obviamente Si no también Gente un poquito particular Que le va a llamar la atención Como esta esfinge griega Que están viendo en este momento Vieron que el problema de ego No tiene No, no Yo no tiene problema de ego No, no Yo quería Cada minuto está más arriba Cada minuto está más arriba Es peor que Susana Jiménez Es peor que Susana Jiménez Tiene un camarín para ella sola Un solo en el baño Piega galletita Su completo Aprendido y mejor Quiero que sepan Sabelo Yo quería retrasurir un poco Lo que decía Sofía Respecto a los otros espectáculos Que también son buenos Y son variedades de transformismo Que nosotros La diferencia que nosotros Tenemos con el público Es que nosotros Queremos que el público Sueñe con nosotros Que si está la Isaminelli Ve a la Isaminelli Que si está la Sofía La Sofía Que sea un personaje Nosotros queremos Que la gente viaje Como nosotros viajamos A diferentes partes del mundo Broadway A donde quieran Pero que se vayan Que se vayan Que se vayan con esas ganas De querer volver a ver el espectáculo Eso es lo que nosotros Queremos hacer con Tacones A brillar Oye Marcelo Estás muy orgulloso Del espectáculo Porque además Lo has podido ir renovando La gente vuelve 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 Porque no es el espectáculo Lo que pasó hace 5 años Sino que está totalmente Remosado Totalmente Entonces van Van incluyendo Estándar Al medio baile Por supuesto Las genialidades De tu personaje De tu alter ego Marcelo De Nicole Entonces Es un show Que está muy cuidado ¿No? Está absolutamente Muy cuidado Y se ha ido amoldando A medida que pasó El tiempo Cuando comenzamos Con Tacones Y algo más No teníamos La popularidad Entre comillas Que nos dio El programa De Switch Y Hoy por hoy Se hace un poco Más fácil Antes era Remarla un poquito Solos Y aún así Nos fue muy muy bien Y fuimos muy aceptados Por el público Y tuvimos teatro En una época Que un espectáculo De transformista No se le daba espacio Y sin embargo Nosotros lo logramos Y desde ahí Partimos con todo Después vino el programa Que nos dio un poco Más de popularidad Como te digo Y entonces Te hace un poquito Más fácil Que la gente comprenda Lo que nosotros hacemos Y una vez Que te van a ver El teatro Creo que la gente Lo agradece Diez veces más A mí Siempre digo Un poquito lo mismo Me llena de orgullo Tener gente grande En el espectáculo Que vos ves Personas de 80 años Y te diría De más Matrimonios Que tienen 60 años De casados Y que van Disfrutan el espectáculo Y se van felices Y te pasan cosas Como que de golpe Yo nunca imaginé Que podrían llegar A pasar Como gente Que te espera Afuera del teatro ¿Me entendés? Para entregarte Una florcita O regalarte unos bombones Que yo anteriormente Nunca había vivido Ese tipo de cosas así Y si la gente espera Y se da el tiempo Para felicitarte Habla en cierta forma Del premio Que nosotros recibimos Por haber hecho Un buen trabajo Más allá del aplauso ¿Verdad? Ahí está Nicola No la conozco No la conozco Esa señora Ahí está Nicola Mira, mira Mira El artereo gigante Mira Qué artereo ¿Cómo sale esa barba? Qué barba Qué barba Es que esa es otra persona Vos sabés que eso Que mencionás Es muy importante ¿Sabés por qué? Porque nosotros Somos actores Y somos intérpretes Que tenemos una vida Privada En nuestro cotidiano Diario Pero cuando nosotros Subimos a un escenario O estamos delante De una cámara En televisión Eso es el transformismo Es engendrarse Debajo del personaje Es caracterizarse No solamente el transformismo Uno puede caracterizar A una mujer El transformismo Puede caracterizar A una persona mayor A un niño A una caricatura A lo que fuera Quizás acá es más conocido Por obviamente El show business De que un hombre Caracteriza a una mujer Pero el género teatral Del transformismo Es mucho más amplio Es un género Que es milenario Que nació en Francia Y que es muy rico Para seguir descubriendo Así que yo creo Que esa gente Cuando nos espera La salida del teatro Es gente Que le llegó Nuestro trabajo Que no lo puede creer Que está obnubilada Y que qué mejor Que lo sigan compartiendo Así que invitamos A todos Martes y miércoles 21 horas En el teatro Coca-Cola City Ay pero como que estuvieras leyendo Ay pero como que estuvieras leyendo El párrafo que te puso Ay no Te salió un número de correo Es que yo soy hiperléxica Eso me va a sumar muy bien contigo Porque soy hiperléxica Deberías animar el programa ¿Qué? Muy de lo que es Después me acaba de decirle a Sofía Algo que va a salir el micrófono Y te lo voy a decir En tu cara Que está totalmente enamorada De ti No Dice Pero mira A mí me traen los hombres maduros Mira Me dice Mira Escúchame algo Dice Mírale la espalda a ese hombre Y yo Y yo Y eso que no me ha mirado de frente Ay no Tontolongo Después me rematé yo con eso A ver Es muy coqueta Ay No te pongas iluso Que para vos también hay tontolongo 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 Para ti también hay Tontolongo Pero con esa corbata Hasta el dedo ¿No? Mira yo no discrimino Muy bien A mí en Chile me enseñaron a no discriminar Así que Desde que llegué a este país Estoy muy 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 Necesitado No Como muy Hay una realidad Hay una realidad El hombre chileno No está acostumbrado A que encontrarse con una mujer De dos metros cinco Segura de sí misma Y que clase cuarenta y cuatro No mi amor Cuarenta y uno Cuarenta y uno Pero El hombre chileno Es un hombre Que es machista Mira Que es un hombre Aguerrido Es un hombre seguro Y no le gusta que la mujer Tenga ese empoderamiento Ah Que susto Pensé que iba a decir que esa mujer Así que imagínate tú Si es difícil Las chicas sencillitas Lo que queda para uno Pero bueno Así que nada Pero bueno En este caso Julio César Bueno Es un hombre que tiene Mucha onda Mucha Mucha calle Caminada Cuidado que la poruela Es más alta que tú La conozco la señorita Hemos comido junto A la casa un amigo Es muy guapa Sí preciosa Buenísima Parece que hemos comido Varios ahí parece Ay Te lo miras que atrevido Que atrevido Ve como se peina Y de Switch De Switch Ay nosotros no nos vamos Porque no podemos hablar No podemos hablar A ver Que te adelanto Que te adelanto Que estamos en conversaciones No te quiero poner problemas Pero Pero Ya se ha filtrado Y por eso no te quiero poner problemas Ya se ha filtrado Que vuelve Que el programa vuelve No está confirmado Ah pero 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 se ha filtrado Que vuelve Y que ya están empezando A A conversar A conversar Con alguna Puede ser Si mira Yo estoy en conversaciones En este momento Con el canal Sobre lo mismo Pero aún no hay nada cerrado Y lo que he escuchado Por ahí En pasillos Dicen que de Switch Dos Si es que llegara a venir Se viene pero con todo Va a ser Con un cándalo Cien veces mejor De lo que fue El primer de Switch A nivel de todo De producción De inversión De temática De inversión De todo Es lo que he escuchado por ahí Lo que me han comentado Se va a hacer un de Switch Si se hace A gran nivel Y no como fue la primera vez Que fue súper exploratorio Exactamente Claro Fue súper exploratorio Y fue súper valioso Y fue muy medido también El primero fue bastante medido Yo creo que fue también Cuidando también un poco Al televidente A ver cómo reaccionaba Y creo que hoy por hoy Abrió La mente de mucha gente Y la gente Hoy por hoy Creo que recién comprendió Lo que es un transformista Y eso es Gracias a The Switch Entonces aprovechando eso Creo yo Te estoy hablando Desde mi punto de vista Con lo que apenas He escuchado Creo que hoy por hoy Se va a recargar Ayudado de De esa aceptación Que hay hoy Por ese trabajo Oye Y los tres fueron protagonistas De The Switch Yo creo que The Switch Marcó un arte Y un después Para la cultura chilena Yo creo que hoy por hoy The Switch Es el pionero de trabajo De muchos Muchos actores transformistas Que antes no eran considerados En ninguna parte Tenemos el caso De La Botota Que es panelista de S.O.P. Y que lo está haciendo Estupendamente bien Tenemos el caso De La Luz Violeta Que fue la ganadora De The Switch Y que también hace Stand-up comedy Yo creo que fueron personajes Que fueron montando Ahora De la producción Yo no tengo nada que decir Yo que fui parte No de la parte De transformismo Pero sí fui parte Del ballet Me di cuenta Cómo fue tratado esto Porque no es fácil Trabajar con 15 transformistas Encerrados en un lugar Y que estén todo el día Vestidos de mujer Y que estén todo el día No es fácil para ellos Pero la producción Yo creo que se portó Y hizo un trabajo de lujo Yo creo que por eso Esta vez Si es que vuelve Como dice Marcelo Si es que vuelve De The Switch 2 Viene el 100% Más que antes Es porque A la sociedad le gustó A la sociedad le gustó esto A la sociedad le gusta Ver espectáculos Te doy un ejemplo Yo voy a Antofagasta Todos los fines de mes Cuando lo aviso A Cielo Discotec A donde hago un espectáculo Con transformistas Pero llevo bailarines Y me costó Dos meses lograr Que el lugar se llenara ¿Por qué? Porque la gente No está acostumbrada A esto Y gracias al programa La gente se acostumbró Y ahora si viene de nuevo Yo creo que es un plus Para todos Para todos los artistas Para cantantes Para actores transformistas Porque él solamente No se diste de mujer También de hombre También hace personaje de hombre Y maravilloso Marcelo en Bunker Y en cualquier parte Hace un espectáculo De hombre que te morís Tiene el cuerpo marcadísimo Vamos al gimnasio juntos Es que es verdad De eso se trata el transformismo Entonces Que un canal de televisión Se dé el lujo Hoy por hoy De mostrar un arte Que sirve Para la gente Para aprender A los niños Yo te digo Que yo llegaba a mi casa Y había un cabrón chico De nueve años Que me decía Tío Darwin Y la Sofía Camarán Y yo con un cabrón chico Y me decía La Sofía Camarán ¿Y de dónde? ¿Cómo la veís tú? Por internet ¿Sabes qué es lo más importante? A mí me llama la atención Que niños me hablen Del programa Entonces quiere decir Que el programa Fue bien cuidado Que fue mostrado De una manera Aceptable para el público Y que ahora Si lo vuelven a hacer Lo van a hacer Cien veces mejor Porque a la gente le gustó Yo siento que básicamente Lo que se hizo El primer de Switch Fue instalar De una forma Como de exploración Y de laboratorio Cómo incluimos Una temática De diversidad Porque hay que Educar A aquellas generaciones Donde tenemos Personas de 70 años La diferencia Que hay dentro De la diversidad De lo que es Una persona Travesti Transexual Actor Transformista Nada tiene que ver La vida personal De una persona Con esto que es Una disciplina artística Eso es punto número uno Y dentro de cada uno De estos géneros Hay muchas otras ramas Entonces básicamente Primero lo que hicimos Fue como querer Mostrar el abanico De posibilidades Cuando se evaluó Que en el mercado Rindió Y que la gente Estaba necesitando Esta apertura de mente Y a mí quiero que sepan Que como una artista Argentina Me encanta poder Formar parte De este momento De transición histórica Que está viviendo Chile Chile que ha sido Un país tan reprimido Conservador Un país tan conservador Y tradicionalista Y creo que este tipo De proyectos Y muchos más Los que vendrán Y ustedes Que son los comunicadores Que están de este lado Llevándole a la gente Toda la información Tenemos un rol Muy importante Así que Celebramos la inclusión La diversidad La cultura El nivel Y el glamour Mi vida Saber Yo contigo Con Ricardo Que es el director De Switch Iván Canales Que era el director De las galas Con Gonzalo Cordero Que fueron parte Rodolfo Yo hice una apuesta En el primer capítulo Que yo estaba seguro Que el programa Marcaba más de 25 puntos Apunté 500 lucas Así fue Y me decían No, no creemos Que para marcar 15, 12 Marcamos 30 puntos De pick En el primer capítulo De Switch Y 30 puntos De pick Ahora es harto Y se mantuvo En 16, 18, 20 Eso quiere decir Que la gente Realmente Y competíamos Con programas Como Vértigo Programas que estaban A la palestra Masterchef Masterchef También Hubo un problema Ahí con Masterchef Que al final Fue una estupidez Que se arregló aquí ¿O no? No, no se arregló aquí No sé dónde se arregló Pero se arregló Pero al final Eran cosas diferentes Y la gente Decidió ver arte Yo creo que Lo que hacen Los transformistas Hoy por hoy En todas partes Algunas Artes Bueno Y Marcelo Marcelo me gusta Porque finalmente También tú A todo esto Le das tu punto de vista Tu mirada Tu editorial Que es el brillo La perfección Eres un tipo Que toda la gente Que ha trabajado contigo Perfeccionista Morir Te gustan los shows Muy acabados Te gusta que la cosa Que nada Esté Ningún cabo suelto Y si no miras Me voy Es así Puede ser No A veces El perfeccionismo Yo no sé si está tan bueno Pero para mí Yo soy muy Autoexigente Con las cosas que hago Yo creo que Elegí hacer transformismo Es un trabajo que no es muy bien comprendido Por mucha gente Hoy por hoy sí Pero en su momento No lo era Entonces yo siempre Luché por eso Porque sé una cosa Bien vista Y que la gente diga Mira Acá realmente hay un trabajo Y no es que me puse una peluquita Y salimos como A maricón Y que no tiene nada de malo En todo caso Pero yo siempre luché por eso Por mostrar un trabajo Y que la gente diga Esto es un trabajo Porque es lo que yo me he dedicado A toda mi vida Entonces como que Estudiaste eso también Aparte de Los estudios son a yornos Que uno lleva algo también Como dentro Como artista Que lo quiere expresar De alguna manera Pero la vocación Y la entrega de servicio Es cotidiana Claro Es cotidiana Entonces uno tiene que remar A veces donde Hay ciertos referentes Dentro de las cosas Que de golpe uno dice Me puede chocar O no está tan bien visto O relacionan eso con esto Y hay una variedad de cosas Hoy por hoy La tele dio pantalla A muchos transformistas Que hoy se hicieron Bastante más conocidos Pero hay gente Que trabaja en discotecas gay Que tienen mucho talento también Muchos talentos Gente que ha permanecido Durante mucho tiempo Como Mauricio Knott Por ejemplo O como Hay infinidades Tampoco No nombramos a muchos Porque si no alguien Se va a enojar Y la inolvidable Francis François Que evidentemente Él para mí fue Es hasta el día de hoy El ícono del transformismo En Chile Porque él sí que la vivió dura En una época Que era fuerte Y él hizo un camino Dentro del transformismo Y detrás de él Apareció mucha gente más Esto viene un poquito Más atrás de historia Del Blue Ballet De Paco Mairena De un grupo de gente Como la Candy Dubois Y va un poquito Más atrás Pero Francis François Marcó El ícono Del transformismo Chileno Para mí es Él Si me dicen Chile Transformismo Francis François Que Dios la tenga En su gloria Y que dejó Un legado gigantesco Claro que sí Un legado gigante Así es Oye Marcelo Invitar a la gente El martes y los miércoles Todos los martes y miércoles A las 21 horas En el teatro Coca-Cola City Además que heredan Una programación Una cartelera De éxitos totales Meses y meses Gritona de Natalia Valdebenito Llena en el teatro En esta fecha La Botota Meses y meses Llena en esta fecha Hemos tenido Otras obras Que les ha ido Espectacular De stand-up En esta fecha Ni hablar Y yo estoy seguro Que la gente Que ya se acostumbró Ir al teatro Coca-Cola Va a acompañarlos Va a todos Hace un par de días Estuve con La Botota Y estuvimos hablando Que ustedes llegaban Al Al Tacone Con Tacones a brillar Al teatro Y estaba feliz Me dijo Que bueno que estén ellos Que estemos todos Que sea divertido Que se comparta todo Que se comparta todo Que sea entretenido Digamos Así que Vamos a estar De una u otra forma ¿No es cierto? En un lugar Donde la gente ya Sabe que va a haber Un show de calidad El de ustedes Extraordinario La gente lo comenta Lo comenta en las redes sociales Teatro Teatro Coca-Cola City.cl Los que ya han estado De una u otra forma Viendo el show de ustedes En otros momentos Digamos Han comentado Que el nivel Es espectacular Sofía ¿Cómo ha sido esta Esta época en Chile? ¿Cómo ha sido para ti? Ya no solamente Venir por un lado Sino que quedarte ¿Cómo ha sido? Fue todo un tema Primero la adaptación Te iba a decir Cómo lo ha sentido Pero sonaba Te agradezco Quiero decirte Que no ha tenido El gusto de sentirlo Aún No ha tenido El gusto de sentirlo Aún Me dijeron Que tenía que venir A tu programa No sé No sé No sé Después hablaremos Lo único que te quiero decir Es que De verdad Ha sido Bueno ya llevo aquí Un año y medio Un año y medio Ha sido Súper complejo Yo cuando llegué Estuve durante Ocho meses Encerrado en un hotel Muy divino De Providencia Y vivíamos grabando Así que muy poco Podía conocer De la sociedad De la calle Lo poco que veía Me parecía Que era como Una argentina Antigua La veía la gente Como gris De oscuro La señorita Muy recatada El caballero Como muy ortodoxo Todo Y dije Wow Digo Tengo que adaptarme A una nueva cabeza De gente Que piensa De un estilo Muy clásico Y todo Y a pasar el tiempo Me fui dando cuenta Que estaban En pleno proceso De cambio Y de evolución Y que el programa Así aún Lo que sumó Fue a esta apertura De mente Y a esta inclusión Como te decía Ha sido muy difícil Para mí Yo llegué al país En un momento Muy particular De mi vida personal Con una pérdida Pero luego Me encontré Con gente tan buena Tan talentosa Tan carismática Con tantas ganas De hacer Que me supieron Recibir de una forma Súper cálida Y me fui adaptando Tal es así Que decidí Insalarme A vivir aquí en Chile Ya tengo mi ciudadanía Estoy esperando Ahora en días Mi rucha Ya soy como Una chilena De arica Punta arena Estoy feliz Y quiero seguir Formando parte De este momento Que ustedes están viviendo Yo cuando te Escuchaba hablar Recién Digo Lo importante Que debe ser Para ti también Como hombre Como persona Como comunicador Como empresario Ver este momento De evolución Estamos en un momento Muy importante De cambio Y a pesar De todas las crisis Y todos los momentos Sociopolíticos Culturales Que podemos estar viviendo Que son bastantes Que son bastantes Está bueno Que estemos juntos Y yo siempre digo Que si todos Vamos hacia un mismo lugar Siempre El resultado Va a ser positivo Vamos a llevar Lo que nosotros Acostumbramos a hacer A mostrar Algo Un poco más De lo que De lo que hay Pero llevamos Sorpresas para la gente Que no te las voy a contar Para que la gente Vaya a ver La respuesta que perdió No Qué malo que sos No Yo lo voy a aclarar No Mira Me cambió Me cambió El look tres veces Una fue por The Switch Que me pidieron El pelo largo Porque era Lo único que tenía El pelo largo Y en Volverías Con tu ex Que también soy coreógrafo Me pidieron El corte Casi parecido Al de Pascual Ah perfecto Pero con la cara De chileno Claro Eso Eso Entonces tengo Con menos tatuaje Con menos tatuaje Pero más músculo Sería como Pascualina Pascualina No pero Sos malísimo Julio César Me acomodo Me acomodo Los looks Que tú que estás aquí En la televisión Realmente te pides El look diferente Porque pueden ir para atrás Usted Usted Para el lado Usted Sabe los looks Que puede sacar También tacones Es un tremendo artista Sí Gracias Yo quiero Nunca hago esto públicamente Lo quiero felicitar Lo he visto en arte Yo he estado en el teatro Antes Es profesional Tremendo artista Por eso trabaja conmigo Ahora el puertepero Como el hoyo Por eso Vamos a aplaudir Vamos a aplaudir A ti Pascualina Pascualina Podría decir para una promoción Eres tremendo Julio César Por favor Podríamos hacer un plano cerrado Con Sofía Para que diga No eres tremendo Julio César Sos tremendo Sabelo Sabelo No sea tonto Ya Cálmese Va a ser Invitemos a la gente Por favor De ti De tu voz Del director Pero están más que invitados A ver tacones A brillar Martes y miércoles A las 21 horas Y no solamente Que la obra está buena ¿Sabes qué está bueno? El teatro está muy bueno Porque es un teatro Muy acogedor Tienen al lado Un restaurante Muy interesante Así que usted puede ir A pasarlo bien Tomarse un piso Tómese algo Antes de entrar Para que lo pase mejor Yo sé lo que le digo Para que difumine la imagen Sí Porque hay muchas sorpresas Y ahí tenemos Un pequeño inconveniente Que para nosotros Un inconveniente Para ustedes es muy bueno Nos van a ver muy de cerca ¡Ay no! Demasiado de cerca Para mi gusto Así que si se quiere deleitar Póngase en primera fila Y va a ver cosas Que nunca antes se había visto Aparte que mejor Sabelo Obviamente Es mejor que la familia chilena Vaya Realmente salga en grupo En equipo A comer A tomarse algo A disfrutar de un buen show A compartir A hacer sociales A sacarse fotos La verdad que estoy Contentísima de estar En el hotel La verdad que el restaurante Es muy rico El que está al lado El sol de manco El sol de manco El sol de manco Oye Me dejáis mandar un saludo Julio Le recomiendo a usted Sofía el sudadito ¿El sudadito? El sudadito es mi especialidad Me encantaría probar Tu sudadito Sabelo Si cuando quiera Le hago el sudadito Deja que me manda un saludo ¿Por qué le toca la pierna? No, que le toca la pierna ¿Vos querés tocarme la pierna? Ah, por un poco ¿Vos querés tocarme la pierna? Parate No, no, no No quiero que el señor Es un caballero casado No soy una dama soltera Parate Sabelo No me gusta sentadito Ay, sentadito Siéntate nomás Darwin Es que primero te voy a tocar la pierna Como si la he tocado A tantas damas Siéntate A tantas damas en el programa Si molesto me voy No, Marcelo Quédate Es que primero le voy a tocar las piernas A Sofía De una manera que yo Le he tocado las piernas Aquí a Marlene Olivari A Mane Suet A Tamara Costa Le he tocado las piernas Tengo que decirlo Hasta la doctora Cordero Y... Ay, no Ay, pero qué... Ay, qué manos tan grandes tienes No, es que vos sos muy chiquitita por eso Tú también te diste cuenta A ver, voy a hacer en la... Qué manos tan grandes tienes Voy a hacer en la carita ahí No, 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 no Si es tan lindo, es tan tierno Ay, Julio César Me estoy confundiendo, Julio Cállese, hombre Déjeme Oye, no Realmente Igual, permiso, ¿ah? A ver Sabelo Ay, patón Qué musculatura La palabra va a ver Esta te va a matar Uy, también A ver, carne firme Sabelo Ay, qué durito A ver, pero me gustaron mal las de... Bueno, ¿lo tocamos nosotros? ¿Ah? ¿Tocamos nosotros? No, por Dios Dejémoslo ahí Dejémoslo ahí Oye, bueno Martes y miércoles Martes y miércoles Todos los martes y miércoles 21 horas Tacones a brillar Con la dirección de Marcelo Álvarez Con la actuación de Nicole Ahí va a estar Por supuesto Como gran estrella Por supuesto Con la incorporación de Sofía Camaraqueda Realmente le está dando una onda Al show Lo obvio Increíble ¿Con cuántos bailarines somos? Son seis bailarines Está Laura Bell Como cantante Que es excelente Cantante de transformación Es excelente Está Pablo Di Trento Que es un exponente Bien particular Del mundo del drag queen Un chico muy, muy, muy talentoso Está Ángela Díaz Navarrete Que vos la conoces También Nació justo con... Los viernes de humor Acá estuvo este viernes Ella nació con nosotros Está con ella O sea, nacimos juntos Nos dijo Nos dijo Que estaba muy contenta De volver al show Y está Petra Pérez Y está Petra Pérez Que es la dama del transformismo Un ícono Un ícono En Chile Creo que estamos... Sí Van a ver cosas muy variadas también Este aplauso gigante Por favor Me van a retar Quiero mandarle un saludo A la gente de Antofagasta A Cielo Discoteca El 4 de... No, son los que les pagan Es una verdad El 4 de junio Vamos a estar celebrando Un espectáculo de nivel internacional El aniversario de Cielo Discoteca Cielo Discoteca Estos invitados al norte Para que vayan a ver Ahí está Bien, también Como todos pasan sus cositas Entonces déjame pasar algo a mí Por favor Si quiere verse tan estupenda Como Sofía Camara Y tan espectacular Como Nicole Gautier Vaya a peinarse la peluquería De Marcelo Álvarez En Bellavista 185 Donde me peino yo Y donde se peinan todas las divas ¿A donde no me corté el pelo yo? No, ahí no, ahí no le corté más Un aplauso para los chicos Martes y miércoles Tremenda temporada Y extensa va a ser Usted acompáñanos a las 21 horas En el teatro de Coacolacity .ticket.com Muchas gracias por venir Tenemos sorpresas Nos queda programa Vamos a Open y volvemos